Bueno, vamos a seguir con este tipo de ejercicios donde me preguntan si un subconjunto o un conjunto está incluido en otro yo ya expliqué que significaba estar incluidos y me dicen, a ver, si el espacio S generado por estos está incluido acá yo había dicho que una forma era ver si este vector, si estos vectores que son generadores de S cumplen con esta condición y por lo tanto pertenecen a T entonces, si todos los generadores pertenecen a T entonces S va a estar incluido en T ¿Sí? Ya puedo ver una cosa que menos 1, 2 por menos 1 más 2 es 0 más 0 es 0 el primero va bien, el primero pertenece a este conjunto ahora, el segundo me parece que hace agua 2 por 1 es 2, más 1 es 3, menos 1 no es 0 o sea que no está incluido esto en T pero lo voy a hacer de una manera un poquito más general ¿Sí? yo voy a decir que si X1, X2, X3 pertenece a S entonces ese vector X1, X2, X3 será una combinación lineal de aquellos dos alfa por menos 1, 2, 0 más beta por 1, 1, menos 1 o sea que me queda componiendo ¿Ven? ahora voy a componer esto en un solo vector menos 1 por alfa más beta menos alfa más beta 2 alfa más beta 2 alfa más una beta ¿Está bien? 0 alfa no lo pongo menos beta menos 1 por beta esto es mi X1 esto es mi X2 y esto es mi X3 para un elemento que pertenece al conjunto S porque fue obtenido como una combinación lineal de eso muy bien ahora voy a reemplazar esto acá voy a decir 2X1 o sea 2 por menos alfa más beta más X2 2 alfa más beta más X3 menos beta debe ser igual a 0 vamos a ver si esto es así para todo alfa, beta me queda menos 2 alfa más 2 beta más 2 alfa más beta menos beta igual a 0 cancelo menos beta con más beta menos 2 alfa con menos 2 alfa y me dice que solamente se va a cumplir si beta es igual a 0 entonces sonamos S no está incluido en T solamente estaría incluido si beta vale 0 donde beta sea distinto de 0 ya no cumple la ecuación ¿Ven? vamos a hacer ahora este otro que acá no me da las ecuaciones lo voy a hacer de dos maneras a ver una es planteando que si esto puede ser escrito como combinación lineal de esto quiere decir que este vector pertenece a T y por lo tanto cualquier combinación lineal de este también va a pertenecer vamos a ver cómo hacer yo voy a plantear a ver 1, 1, 1 ser igual a alfa por 2 menos 3, 2 más beta por 0, 1, 0 miren yo digo para que esto esto es un 0 podría ser el sistema de ecuaciones y saldría pero lo voy a hacer un poquito más de otro modo beta por 0 no aporta nada a la primer componente quiere decir que si hay una solución va a tener que ser cuando alfa valga un medio un medio por 2 me da 1 un medio por 2 me da 1 voy bien ¿cuánto tiene que valer beta? para que un medio un medio por menos 3 más beta por 1 sea igual a 1 bueno despejo beta y me queda 1 más 3 medios o sea que beta son 5 medios ahí encontré una combinación lineal que hace que este vector sea igual a la combinación lineal y esta entonces yo sé que este vector pertenece al subespacio t listo bueno pero yo debía probarlo para todos los vectores bueno miren como voy a escribir 1, 1, 1 es igual a un medio por 2 menos 3 2 más 5 medios por 0, 1, 0 si yo quiero cualquier vector de S voy a multiplicar por un escalar K por esto va a ser un vector de S porque está generado por S y para eso puedo multiplicar ambos miembros de la igualdad y me quedaría así un poquito más prolijo más K por 5 para todo K para todo K existen alfa prima y beta prima que serían esto y esto tal que K por 1, 1, 1 es igual a alfa prima por 2 menos 3 2 más beta prima por 0, 1, 0 ¿ves? este sería beta prima y esto alfa prima por lo tanto para cualquier valor de K tengo escalares que me permiten igualar este vector a esta combinación entonces S está incluido en este ¿podría haber hallado las ecuaciones de este y verificar de aquella manera? tranquilamente lo voy a hacer lo voy a hacer acá a un costadito vamos a separar un poco esto a ver vamos con este yo voy a plantear que X1 X2 X3 es igual alfa por 2 3 menos 2 2 menos 3 2 más beta por 0, 1, 0 armo mi sistema de ecuaciones 2 alfa más 0 beta igual a X1 menos 3 menos 3 alfa más beta igual a X2 2 alfa más 0 beta igual a X3 triángulo tengo 2, 0, X1 menos 3 1, X2 2, 0, X3 estoy buscando estoy buscando la expresión analítica de T me queda 2 fila 2 más 3 fila 1 2, 0, X1 esto se me va me queda 2 acá y acá tengo 2, X2 más 3, X1 y acá ¿qué hago? fila 3 más fila menos fila 1 0, 0 X3 menos X1 para que esto exista para que esa solución debe ser igual a 0 esa es la expresión para T yo podría decir que T es el conjunto de los vectores X1, X2, X3 pertenecientes a R3 tal que X3 menos X1 es igual a 0 ya tengo la expresión con ecuaciones si yo meto acá un vector genérico de S o sea K por 1 K por 1 K por 1 ¿cumplirá con eso? K por 1 1, 1 o sea K K K K Kux Klan cumplirá y sí porque X3 es K X1 es K y X3 menos X1 es igual a 0 ¿ven? llegó a la misma a la misma conclusión que con él cualquiera de los dos es válido bueno hasta la próxima y más y más Gracias.